bueno y yo yo voy a ir algo para intentar voy a ir a buscar con transportar y buscar buscar algo que lleve de ahora pero es que yo creo que yo la tuya no la veo bueno yo voy a coger la pelotita esta que está aquí arriba pero de nada tiene todavía semi no la tiro por favor dios se me ha ido a la mente está al tirar allá aquí está señores exactamente veis el mapa porque el norte por la derecha aquí lo veis ahí está la pelotita voy a ir por el camión que digo tío entonces ahora ahora vengo yo vale un c4 venga vale vale y se cae la pelota señores se cae la pelota ahora vamos por ella y que se va que sepa que se va y nada siempre cae por detrás no se ve ya esto se trata de vamos no sé por dónde cayó antes tío a mí me ha caído por detrás aquí por donde está caído por detrás también a ver si ahora cuando ponga el cam por detrás está bueno pues aquí está la pelotita señores que más que una pelota es una naranja naranja big pues mira por aquí esto aquí tenéis unas planas aquí pone dos o tres coches en plan portería de fútbol y se echa un partito de categoría yo he visto dos o tres pelotitas de ésta por ahí por el mapa lo que pasa que nunca me he parado para reventarla tío bueno pues nada señores ya sabéis creáis una partida muerte o algo en el campo de fútbol y si entráis unos pocos podido jugar partito bueno señores eso era todo lo que quería enseñar yo no veo como marea la pelotita eso que no ha caído tú un liberato si no no vea pues ahí está hostia que hay un camión de esto de esta no ah pues este aquí no entra la ese es un camión con madera la pelota claro no? si no yo de él que digo es un camión un camión con que la parte de atrás está vacía bueno pues nada por lo dicho esto se hace una partida muerte en el campo de fútbol y si entran unos pocos se puede echar un partito de fútbol con esto eh bueno ahora lo vamos a llevar al campo de fútbol la pelota a intentarlo mira lo de aquí yo creo que por allí tenemos que buscar otra pelotita que hay por allí cerca a ti eh pero de momento tenemos esa hostia mira 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 como va este tío que guay vaya 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 para la derecha para la derecha se ha parado bueno pues nada señores esto ha sido todo aquí está ni la pelotita y una buena idea pase un partido de fútbol esto se va a llamar coche que fútbol se llamaría la gran montaña coche fútbol coche fútbol no hace a mi coche fútbol ahí está en vez de en vez de fútbol carbol o fútbol coche o nada pues esto ha sido todo señores que lo ha dicho cinco o seis veces nos vemos que aquí me voy con la colonara a otra parte vemos y